Luz y verdad respetables miembros del jurado calificador. Las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Rosario presentan el proyecto Cuchurubina, chocotecas de cuchura y algarrobina para combatir y prevenir la anemia mejorando el sistema inmunológico. La anemia es una enfermedad silenciosa y una de las más frecuentes causada por el déficit de hierro y como consecuencia de la desnudreción, afectando el crecimiento y el desarrollo de las personas. Según la Gerencia Regional de Salud, Jereza, en el año 2019 en Chiclayo se presentó el 11.4% de niños con anemia. Por tal motivo, nos formulamos la siguiente interrogante. ¿Qué alimento podemos consumir para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir la anemia causada por déficit de hierro? Entonces, Cuchurubina es un proyecto que tiene como objetivo elaborar chocotecas cuyo relleno sea nutritivo y saludable, utilizando lo que son productos con alto contenido en vitaminas, minerales y proteínas, como son las algas del Cuchurub, que tienen como nombre científico Nostoc Esfareico. Esta es una alga andina que proviene de las lagunas de Ancas, creciendo más de 3.000 metros de altura. Es considerada el alimento del futuro. También es conocido como el caberandino, murmuta, yuyucha o yaya. Esta es una sinobacteria esférica verde azulada con apariencia muy parecida al de las uvas. El Cuchuru ayuda a fortalecer los huesos, a fortalecer el sistema inmunológico, a fortalecer el sistema nervioso, la raíz del cabello, provee colágeno en la piel, mejorando su elasticidad, desintoxica el organismo, optimiza el funcionamiento de los sistemas óseo, nervioso, cardiovascular y digestivo, controla la actividad cardíaca y puede salvar a una persona de la anemia y la desnutrición. Según el investigador Aldave, nos menciona que el Cuchuru tiene más hierro que la lenteja, más calcio que la leche y más proteínas que la carne. Es decir, el Cuchuru contiene 145 miligramos de calcio, a diferencia de la leche, que cuenta con 20 miligramos. Más hierro que la lenteja, el Cuchuru contiene 83,6 miligramos de hierro, mientras que la lenteja contiene 7,6 miligramos. Tenemos también que el mismo investigador nos señala que el Cuchuru tiene 30% de proteínas, a diferencia de la quinoa y la kigüiche, quienes se encuentran con un 15% de proteínas. El Cuchuru también tiene lo que es calcio, hierro, sodio, vitamina A y vitamina B, B1, B2, B5, B8. También cabe señalar que el Cuchuru lo puedes encontrar desde 2 soles a una muy buena cantidad. En nuestra chocoteja, otro producto que hemos integrado es la algarrobina. La algarrobina es un producto que viene de la algarroba. La algarrobina contiene lo que es hierro, fósforo, calcio, proteínas, carbohidratos, azúcares naturales, fibra dietética, vitamina B2 y B6. La algarrobina ayuda a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. La metodología utilizada para este proyecto fue la del Design Thinking, que consiste en 5 etapas. La etapa empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En la etapa empatizar, elaboramos lo que es una encuesta. En la etapa definir, obtuvimos lo que es un mapa de empatía y la técnica punto de vista. En la etapa ideal, utilizamos lo que es la metodología brainstorming o lluvia de ideas. En la etapa prototipar, elaboramos lo que es el prototipado de nuestras chocotejas. En la etapa evaluar, ya es la última etapa del Design Thinking. Para el procedimiento de nuestras chocotejas, que es cuchurubina, consiste también en 5 etapas. La etapa número 1 es la integración del cuchuru con la algarrobina y la panela. La etapa número 2 es derretir el chocolate en baño maría. La etapa número 3 es colocar los guindones en los moldes. La etapa número 4 es rellenar los moldes con la mezcla que obtuvimos en la etapa número 1. Y finalmente terminar con la etapa número 4, que ya es la envoltura de que envolver lo que son nuestras chocotejas. Y así es como termina nuestras chocotejas, cuchurubina. Este proyecto nos permitió ofrecer a la comunidad un producto innovador, creativo y nutritivo y beneficioso para la salud del consumidor, puesto que tiene un alto contenido en vitaminas, minerales y proteínas. Llegando a la conclusión de que el cuchuro y la algarrobina son alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y además en la lucha contra la nebre. Por ello, queridos ciudadanos, si tu salud quieres cuidar, cuchurubina debes probar. ¡Muchas gracias!